¡Hola! Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver la segunda parte de la coreografía de Sofía. Es la que vimos hace dos clases y vamos a ocupar muchos de los pasos que vimos en esa clase porque el coro se repite varias veces. Sí lo vamos a repasar en este video, pero va a ser más rápido. Entonces, si tienen dudas, se pueden regresar al video anterior y ahí lo explico paso por paso y más lento. Entonces, bueno, vamos a empezar. Nos habíamos quedado aquí porque habíamos hecho cuatro saltitos y el último terminamos aquí. Entonces es, abro pierna, sale mano, abro otra pierna, sale mano, baja mano, muevo cadera, la otra cadera, luego cierro, mano, cierro, mano y vamos a hacer. Esta pierna sale con manos. Nuestras manos es una sube y la otra baja. Entonces es, uno, cierro, dos, cierro, tres, cierro, tres, cierro, aplauso y sale mi pierna. Ahora vamos del otro lado. Uno, cierro, dos, cierro, tres, cierro, aplauso y sale ahora esta pierna. Luego, manos arriba, bajo, otra vez, manos arriba, bajo y luego va, abro pierna, cruzo, abro otra, cruzo y vamos a hacer un salto haciendo este movimiento con nuestras manos. Entonces es, cruzo, cruzo, salto y caigo. Quedo como abajo y ahora mis manos van de frente, como si estuviera levantando algo de frente y camino para atrás, quedan arriba y luego otra vez bajan mis manos. Entonces, otra vez. Estamos en el saltito y es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora vamos a hacer los pasos. Son tres y aplauso. Uno, dos, tres, aplauso. Uno, dos, tres, aplauso. Manos arriba, bajo, arriba, bajo, cruzo, cruzo y salto. Ahora sí, mis manos, yo camino para atrás, luego las bajo, luego las bajo y camino para el frente y subo. Luego, a partir de aquí, es lo que ya vimos en la clase pasada, es, inicia en el coro, que es uno, dos, tres, cuatro. En el cuatro me quedo, mi cabeza mira hacia abajo y es cinco y luego dice, wow, wow. Aquí en la clase hicimos una modificación a lo que vimos en el video. En el video hacemos esto, los pasitos, pero ya los quitamos. Esto es por si se regresan a verlo, eso ya no es. Ahora es paso, manos arriba, paso, manos arriba. Es más sencillo. Luego quedamos aquí y es, uno, dos, uno, dos. Ahí vuelvo a decir un wow, wow. Es wow, wow. Y giro. Ahora sí, inicia el coro en lo de Dime Sofía y son uno, dos, tres, cuatro. Saltitos son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Luego es igual. Uno, dos, dos, en el tres me quedo y doy un rebote. Cuatro. Bajo, salen brazos, cierro pierna, un, dos, aplauso. Salen brazos a la diagonal, cierro piernas, aplauso. Luego dice, no, 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 no. Cierro, cierro y ahora el giro lo doy hacia el otro lado. Entonces, giro, 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 giro y empezamos con la otra pierna. Igual. Uno, dos, tres, cuatro. Salto. Uno, dos, tres, cuatro. Va una parte en la que no canta, es pura música y vamos a hacer, pierna sale, mi talón que carga en el piso y es pierna y brazo contrario. Entonces, sale con talón y levanto mi brazo. Cuando levanto el brazo, el pecho también se levanta automáticamente. Entonces, uno, regreso y flexiona un poquito. Ahora vamos con la otra pierna. Sale talón y es igual, pierna y brazo contrario. Entonces, sale pierna, levanto pecho, flexión, talón, flexión, talón, flexión, talón, flexión. Son cinco. Entonces, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego, dice algo como, ¿y por qué no me dices la verdad? Y entonces, va, mano toca hombro, la otra mano toca hombro, acompáñalo de cabeza. Es decir, cuando esta mano toca este hombro, yo miro hacia ese hombro. La otra mano y mi cabeza mira hacia el otro hombro. Entonces, hombro, hombro y mis manos están cruzadas. Ahora, abren y igual, o sea, tocando ya cada mano su propio hombro. Entonces, este es, tú, tú, abro y luego aprovechamos que estamos aquí y salen mis manos haciendo como círculos. Círculos a la altura del pecho. Entonces, vamos a hacer dos de este lado. Uno, dos. Y su pecho simplemente va adelante y atrás. Todo su torso, más bien. Va a ser adelante y atrás. Entonces, uno, dos. Del otro lado, igual, hacemos esto con el torso. Círculos. Uno, dos. Y luego, uno y uno. Entonces, de nuevo, estamos aquí. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es, ¿y por qué no me dices la verdad? Abre y va en círculos. Uno, dos. Del otro lado. Uno, dos. Ahora uno y uno. Uno, uno. Y dice otra cosa, algo de... Bueno, no me acuerdo qué dice, pero son mano a la altura de los ojos, la otra mano y luego sale en círculo. Entonces, mano, mano, como también está por los ojos, sale. Así, por fuera. Y de nuevo, iniciamos con estos, que son cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se repite. Lo de ahí, ¿por qué? No me dices la verdad. Y hablo. Luego, este, voy a juntar mis manos y es paso y paso, como si estuvieran remando y sus rodillas solo las doblan. Vean, flexiono rodilla y se mueve mi cadera, flexiono rodillas, se mueve mi cadera. Entonces, el movimiento es este. Simplemente flexiono rodillas. Ahora, con las manos. Yo agarro mis manos y es como si remaran. Hago esto y esto. Así. Vean, estamos remando. Entonces, es rodilla, rodilla. ¿Ya vieron? Este movimiento. Le agrego manos. Son uno, dos. Entonces, quedamos aquí. Hago, remo. Uno, dos. Y luego vamos a hacer un circulito con nuestro codo. Nuestro codo es lo que gira. Uno, dos. Y estiro. Y eso lo voy a acompañar con piernas. Esta pierna la abro y yo volteo hacia el lado al que abro mi pierna. Entonces, abro. Uno, dos. Del otro lado. Uno, dos. Y vamos de frente haciendo un círculo con las manos, con los brazos. Ahora sí, total. Total. Entonces, avanzo, avanzo y luego voy para atrás. Y voy abriendo ese círculo. Vean, cuando camino hacia delante, como que lo voy iniciando, quedo hasta acá arriba y ahora sí para atrás. 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 y cierro el círculo. Luego su pierna izquierda va a ir adelante y el movimiento es como que lo apoyo en punta y el movimiento es subir la cadera. Vean, mi pie está en punta, tocando el piso, subo cadera, cadera y las manos lo único que van a hacer es esto. Como si fueran un limpia parabrisas, ese es el movimiento. Entonces, tengo las palmas extendidas y es muevo hacia arriba, bajan hacia abajo. Es como un limpia parabrisas. Entonces, vamos a acompañarlo con la cadera en punta y sube, baja, sube, baja. Cuando subo, mi cadera también sube. Baja y yo doblo mi rodilla. Entonces, tú, tú y saco cadera. Entonces, cada que mis manos hacen un acento, mi cadera hace el mismo acento. Entonces, subo, acento, bajo, acento. Subo, acento, bajo, acento. Subo, acento, bajo, acento. Ahora más rápido. Y de esto son como siete tiempos hasta que regresa a la parte del coro. Entonces, ya hicimos aquí siete, son siete u ocho aproximadamente, depende de qué tan rápido los hagan. Y quedamos aquí y ahora sí va. Abro, cruzo. Abro, cruzo. Abro, cruzo. Abro, cruzo. Abro, cruzo. Son cuatro. En el cuatro me quedo aquí. Veo al piso. Digo, guau, guau. Y ahora es. Abro, arriba. Abro, arriba. Y hice guau, guau. Y giro con manos libres. Entonces, ya se repite lo del coro. Lo vamos a repetir. Y es una, dos, tres, cuatro. Salto. Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora es uno, dos, tres. En el tres hago un rebote cuatro. Bajo. Manos, cierro. Uno, dos, aplauso. Ahora de una, manos, cierro, aplauso. Dice no, no, no. Y es. Bien, más cierro y cierro, como marchando. Y círculo del otro lado. Iniciamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Salto. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí termina la canción. Entonces, si se dan cuenta, se repite mucho lo del coro. Esta parte. Es lo que tiene que tener más fuerte. Y lo demás está más sencillo. Entonces, lo vamos a juntar todo. Y luego lo intentamos ya con música. Entonces, quedamos aquí. Bueno, en el video de hoy empezamos con esto. Y es. Mano, mano, baja, baja, cierro y cierro. Ahora hacemos uno, dos, tres, aplauso. Arriba, bajo, arriba, abajo. Cruzo. Cruzo. Mis piernas abren. Y salto abriendo mis brazos. Entonces, salto, caigo. Mis manos se levantan. Retrocedo. Uno, dos. Ahora baja mis manos y yo avanzo también. Uno, dos. Iniciamos con el coro. Uno, dos, tres, cuatro. Me quedan cinco. Guo, guo, lado. Subo, lado. Subo, guo, guo. Hago el giro. Giro, guo, guo, guo. Y empiezo lo de dime, Sofía. Y entonces, uno, dos, tres, cuatro. Salto, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzo. Uno, dos, tres. Hago el rebote. Cuatro. Bajo y camino. Uno, uno, dos. Aplauso. Avanzo. Cierro. Cierro. Aplauso. Dice no. 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 Cierro. Cierro. Sí, giro al otro lado. Giro, giro, giro. Y de nuevo lo de Sofía. Uno, dos, tres, cuatro. Salto. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora va la parte de solo la música. Y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego es ¿Y por qué no me dices la verdad? Uno, dos. Del otro lado. Uno, dos, uno y uno. Luego es mano. Me tapo los ojos. Mano. Me tapo los ojos. Los ojos salen bajo. Repito lo primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego es ¿Y por qué no me dices la verdad? Ahora remo. Uno, dos. Ahora remo. Ahora remo. Uno, dos. Círculo con el codo. Abro pierna. Del otro lado. Círculo con el codo. Abro pierna. Y camino hacia adelante haciendo esto. Camino, camino, camino. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Cierro. Y van ocho tiempos de esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Les digo, esto aproximadamente son ocho. Depende de qué tan rápido los vayan haciendo. Pero ustedes saben, tienen que parar en el momento en el que el codo vuelva a iniciar. Entonces, en cuanto vuelva a decir, dime Sofía, ustedes ya tienen que dejar de hacer esto. Entonces, pues les digo, esto, la cantidad depende de qué tan rápido los vayan moviendo. Y entonces ya, lo hicimos. Y ahora sí, va algo de dime Sofía. Le damos, uno, dos, tres, cuatro, salto. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora sí, va con lo de dime Sofía. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, salto. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzo. Uno, dos, tres, cuatro. Rebote. Agua. Cierro. Uno, dos. Aplauso. Avanzo. Cierro. Aplauso. No, 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 no. Cierro. Cierro. Giro. De nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora sí, ahí termina la coreografía. Entonces, vamos a intentarlo con música. ¿Desde la parte que vimos hoy? O bueno, no, vamos a intentarlo toda. Toda la coreografía ya con música. Y si quieren repasar la primera parte, este, pues vean en el video anterior. Ahí está todo. Entonces, vamos a ponerla. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, eso sería todo, ya hasta el final terminé bien despeinada, se me soltó mi chongo, espero que les haya gustado Y si tienen dudas se pueden regresar a la primera coreografía y pausar y repetir este video a las veces que sean necesarias Y bueno, nos vemos mañana